Hola, bienvenidos a los blogs de Agatha. Te contaré una historia que quizás ya conoces, o quizás no. Esta historia habla sobre una dulce mujer ante los ojos de las personas, incluso del presidente del país, que albergaba niños abandonados en un refugio. Pero nadie sabía que detrás de estas paredes se escondía uno de los casos más abominables, en donde más de uno pudo perder la razón. Si quieres escucharla, quédate. Te contaré la historia de Mamá Rosa. Todo inicia en una pequeña vivienda en Zamora, Michoacán, en donde una adolescente llamada Rosa del Carmen, Verduzco Verduzco, inició cuidando niños de vecinos y niños desvalidos que se encontraban en situación de calle. Ella los alimentaba y les daba techo. Estas buenas acciones las llevó a cabo durante varios años en la misma propiedad. Tiempo después, su padre murió. Rosa heredó un terreno en donde continuó haciendo lo que ya había comenzado. En esta nueva propiedad, inició cuidando 40 niños. Y en 1947, bautizó el albergue con el nombre de la Gran Familia. Todas las personas que la conocían podían asegurar que las intenciones de esta señora eran simplemente ayudar sin ningún interés, que era una mujer de calidad y muy amable, que comenzó a ganarse el apoyo y el reconocimiento de figuras políticas de ese tiempo. Con el paso de los años, empezó a recibir a su cuidado a más infantes. Pasando el tiempo, el albergue creció, hasta ocupar un terreno de más de 400 metros cuadrados. En el enorme albergue había más de 700 niños. En el albergue aceptaban niños de la calle, así como a los que las propias familias llevaban, ya fuera por no poder cuidarlos o alimentarlos, o simplemente porque necesitaban corregir su actitud. Se dice que los hijos de los padres que daban buenos donativos y tenían una buena relación con mamá Rosa, eran tratados de manera privilegiada. Pero, por otro lado, los niños de los padres menos afortunados o niños que eran recogidos de la calle por las autoridades tenían otro tipo de trato. Podría atreverme a decir que prácticamente todos, en su mayoría, vivieron un infierno. En este lugar se encontraba un lobo con disfraz de oveja. En el enorme terreno en donde habitaban niños y niñas conviviendo con adultos, quienes a su vez eran los supuestos cuidadores, estaba dividido en tres etapas. La primera era una encantadora escuela en donde se localizaban los niños más destacados. Reinaba la limpieza y camas cómodas. Una pintoresca fachada llena de color y pulcritud. Podía observarse a niños tocando música de orquesta, tomando clases y jugando por todo el patio. Cuando había alguna visita de dependencias, beneficencia, gobernantes o alguna autoridad, esta era la única parte a la que estos podían entrar. Incluso, cuando los padres llevaban o visitaban a los niños, era la única área accesible para ellos, pues Mamá Rosa prohibía el paso hacia las otras secciones de la propiedad. Este primer sitio era la fachada que servía para ganar donativos o convencer de buenos tratos que se ofrecían ahí. Pero en el segundo y tercer patio se encontraba lo más aterrador. Como si fuese una prisión, se encontraba un patio sucio, aulas que parecían celdas, una cocina sucia y llena de desperdicios. Un cuarto, a manera de alacena, que estaba repleto de alimentos podridos, suciedad, insectos y pútridos olores. Podían observarse niños, igual de sucios, luchando por un pedazo de comida, sufriendo porque no les robaban sus ropas y porque no les quitaran la poca comida podrida que les daban. Si bien todos los días tocaría comida podrida o pan duro, pero si por algún motivo no alcanzaban a comer nada de la asquerosa comida que les tocaba, las peleas eran parte de la inminente supervivencia, ya fuera por la comida o por un tipo de prenda de vestir limpia. Eso no era lo único perverso que pasaba en ese albergue llamado La Gran Familia. Testimonios de niños que vivieron ese infierno relatan que en numerosas ocasiones hubo abuso por parte de los cuidadores, tanto físico como sexual. Dentro de las celdas dormían entre 10 y 20 niños como mini. Había basura y desperdicio por cualquier lugar que se observaba. No había cuidado ni respeto por la limpieza, mucho menos por los niños. El día 15 de julio del 2014, la Suprocuraduría, especializada en investigación sobre delincuencia organizada de la Procuraduría General de la República, tras diversas denuncias, logró la liberación de los niños. La dependencia registró, documentó e investigó más de 40 denuncias de padres, familiares y víctimas de Rosa Verdusco. Se acusa por varios testigos que los mismos cuidadores que alguna vez fueron niños del albergue pasaron sus años de infancia a la adultez, siendo maltratados y posteriormente volviéndose los maltratadores. Había también una especie de celda de castigo, al que llamaban el Salón Pinocho. Los niños que llegaban a caer ahí era por su descabellada conducta, su resistencia a los abusos e incluso por intentar escapar. Se dice que cuando un niño lograba un escape exitoso, era buscado hasta por debajo de las piedras. Las autoridades, quienes tenían a mamá Rosa como una excelente cuidadora, eran los principales en regresar a los niños a la gran familia. A su vez, estos niños eran recibidos con golpes y encerrados en el Salón Pinocho. Esto daba una lección a los demás por si pensaban en escapar. Debían darse por vencidos para evitar el espantoso castigo que les esperaba al encontrarnos. Entre los niños que lograron sobrevivir al infierno se encuentran los relatos de Estrellita, Claudia, Alberto, Freddy, Luis Daniel, etc. La lista es bastante larga. Si tú quieres, podrías encontrar estos y muchos más testimonios de su experiencia en YouTube y de cómo vivieron sus infancias en el encierro. Comentan que recibían clases de primaria, secundaria y preparatoria, ya que dicho albergue se encontraba validado por la Secretaría de Educación Pública. Ahí se encontraban maestros que incluso contaban con una plaza. Sin embargo, si los maestros notaban cómo estaban las cosas, tenían prohibido el abrir la boca, porque si decían algo, mamá Rosa los amenazaba con quitarle su trabajo, valiéndose de sus influencias. Pero también, de la misma manera, había maestros poco éticos o malvados que cooperaban con los castigos y los golpes. Si bien no todos los niños obtenían atención médica, algunos tenían la suerte de ser llevados con el médico o instituciones públicas, con excusas como se cayó o se pegó, entre muchas otras. Y había otros desafortunados que no corrían con la suerte de la atención médica. La clase de música era dada de manera obligatoria para todos los niños. Les daban clases de algún instrumento en especial, como violín, cello, contrabajo, viola, flauta, trompeta, percusiones y demás. En estas clases, si los niños no entendían bien o no cooperaban por saber lo que se les estaba enseñando, eran castigados, llegando hasta los golpes para que aprendieran a valorar el esfuerzo que se estaba haciendo por darle sus clases. Sobre todo, el maltrato era para los niños y las niñas del segundo y del tercer patio. Dicen que los mismos cuidadores eran los que propiciaban los abusos a los niños. Se realizaban actos sexuales grupales, entre muchos otros abusos con los recién ingresados. En sus testimonios cuentan que los padres de los infantes tenían permitido ir a verlos una vez cada dos meses. Cuando se llegaban a dar este tipo de visitas, el albergue le pedía a los padres llevar un cambio de ropa mientras duraba el tiempo de visita de tres horas. Siempre había alguien observándolos con la intención de que los niños no dijeran absolutamente nada de lo que pasaba. En cuanto cerraban la puerta, como ya mencioné anteriormente, no todos los niños corrían con la misma suerte. Unos vivieron el infierno de los abusos, golpes y más traumas que los perseguían de por vida. Pero también hubo quienes solo recibieron golpes y hambre. Y en los mejores de los casos, quienes fueron tratados con toda la amabilidad y el cariño que mamá Rosa podría brindar. Hablar de mamá Rosa y sus despiadados actos es como si se hablara de dos personas. De dos personas completamente diferentes. Una mujer malvada y cínica que daba los peores tratos y aberraciones sexuales. Y la mujer dulce que recogía niños para ayudarlos y protegerlos de las calles. Incluso hay una entrevista de una señora llamada Berta, quien dice ser la cocinera, la encargada de servir y atender el comedor. Relata que recibía maltratos de parte de mamá Rosa. Ella llegó a los 13 años al albergue y a sus 53 años fue liberada por su hermana. Sin embargo, la señora presenta problemas mentales. Dice que le pegaban y que toda su vida la vivió ahí. Llegué de 13 años y ya no supe de mi vida. No me pagaban. Nada más trabajaba, pero no me pagaban. Datos que fueron dados a conocer por las autoridades hacendarias mexicanas han explicado de manera clara que el albergue de mamá Rosa no padecía de miseria alguna. Se menciona en particular un donativo de 752 mil dólares para las restauraciones, alimentación, programas de difesión, mejoras en la calidad de vida y muchas otras cuantiosas aportaciones más. Sin embargo, se desconoce a dónde llegó ese dinero. No es un secreto que personas como el mismo presidente Vicente Fox llegaron a dar la cara y a defender con mucha indignación por las acusaciones a mamá Rosa, quien era una mujer de 79 años. El día 15 de julio del 2014 que se realizó el operativo por parte de las autoridades, el albergue no solo estaba dividido en tratos y experiencias de vida, también se dividió en opiniones. Es un hecho que los niños que estaban en el ala privilegiada hablarían maravillas y defenderían a mamá Rosa a capa y espada. Y por otra parte, los niños del patio 2 y del patio 3 no podían contar la misma historia. Existen relatos de embarazos de niñas con apenas 12 años de edad de compañeros del mismo albergue. A los niños que fallecían los envolvían en una bolsa de plástico y los enrollaban en cinta canela para lanzarlos en una fosa común de aproximadamente 2 metros de profundidad. En el lugar había incluso personas de edad muy avanzada encerradas en celdas a quienes alimentaban periódicamente. Los argumentos en entrevistas que proporcionó mamá Rosa son completamente diferentes a las confesiones y testimonios de los niños que fueron liberados. Ella expresa que ella se arrepiente de cosas que no hubiera hecho bien. Explica que tuvo mucho apoyo y que recibió niños que no solo no tenían padres, sino que incluso niños que sí los tenían, pero que también tenían problemas de conducta, los cuales ella rescataba y posteriormente ya no quería regresar a sus tormentosas familias. Reconoce que si algún padre quería recuperar a su hijo después de años de haberlo dejado en el albergue, ella ya no se lo devolvía. A sus 80 años, mamá Rosa en realidad jamás pisó la cárcel, ya fuera por la excusa de su avanzada edad o porque todo el peso político estaba de su lado. A pesar de todo esto, en diciembre del 2014, mamá Rosa volvió a recibir a niños que no tenían en dónde ni con quién llegar. Recibió aproximadamente a 15 personas. Le pusieron el nombre de La Casita en Plaza Las Palomas en Zamora. Fue exonerada de todos los cargos por su avanzada edad. Entre los victimarios se menciona a una tal Lourdes Verduzco Verduzco, la cual apodaban La Gorda. A Miguel Ángel Ibarra Valencia, a quien le decían El Chivo. Rugelio Álvarez Murillo, alias El Rollo. Vicente Carlos Félix Durán, apodado El Dinos. Felipe Serrano Gómez, El Quiro. José Enrique Hernández Valdovinos, El Cito. Estas, entre otras personas, fueron detenidos y sentenciados a prisión, ya que ellos sí fueron encontrados culpables de los delitos. Muchos de los niños que salieron del albergue no recuerdan si tuvieron padres o como estos se llamaban, no cuentan con identidad o documentos con los cuales puedan comprobar sus nombres. Otros, sin embargo, ya siendo adultos, reciben el apellido de mamá Rosa y tienen que vivir con él a donde sea que vaya. Dentro de la finca se encontraron casas construidas con ataúdes vacíos dentro y colchones nuevos. Se sabe, de manera muy triste, que la corrupción fue de la mano con las injusticias que se vivieron en este lugar. Se realizaron excavaciones para realizar la búsqueda de cuerpos debido a los testimonios de los niños y adultos que pasaron años en el albergue de la gran familia. Los detalles de los resultados de estos no son muy claros porque las autoridades fueron herméticas con la información proporcionada. Al parecer, lo único bueno que le dejó el albergue a algunos de los niños es el gusto por la música de orquesta. A pesar de la variedad de testimonios en contra que recibió mamá Rosa nunca recibió ninguna especie de castigo por el trato que les dio a los pequeños y grandes del segundo y tercer patio. Rosa Verdusco Verdusco murió el 3 de junio del 2018 de un derrame cerebral. Estuvo internada unos días en el Instituto Nacional de Cardiología de la Ciudad de México. Partió dejando una fortuna en manos desconocidas, dado que nunca se supo ni se pudo ver absolutamente nada del dinero de los donativos otorgados en la institución. Así es como concluye una de las historias más famosas y macabras que envuelven intereses políticos y sin duda será parte de la historia obscura de México. Con relatos controversiales y misteriosos que solo los que lo vivieron en carne propia han tenido que pasar sus vidas con los recuerdos de esa amarga infancia. ¿Tú? Todo el mundo nos arrepentimos de cosas. Por ejemplo, si yo les fallé con omisión de cuidados a los niños, no solo me arrepiento, sino que me duele. ¿Qué piensas de esta historia? ¿Crees que las autoridades actuaron de manera correcta en este caso? ¿Crees que realmente se hizo justicia? ¿Piensas que se compensó de manera adecuada a las víctimas? Déjanos tu opinión en los comentarios. Un lugar que prometía ser un apoyo, terminó siendo la prisión y el infierno para pequeños angelitos. Si quieres escuchar más historias como esta, dame like o comparte, o como más te deleite. Yo te deseo que tengas dulces sueños. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!